Si tienes alguna duda sobre el virus del papiloma humano, este video puede ayudarte. Soy la doctora Lisbeth Martínez Portugal, ginecóloga en CAFE. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente. Casi todos los hombres y las mujeres en algún momento de su vida llegan a contraerlo. Se transmite por relaciones sexuales, vía vaginal, oral o anal. Actualmente existen más de 100 tipos y algunos de ellos llegan a repercutir en nuestra salud, causando verrugas genitales y cáncer. Es importante saber que no existe tratamiento para el virus mismo, sin embargo, existe tratamiento para las lesiones que puede causar. En el caso de las verrugas, podemos hacerlas desaparecer. En el caso de las lesiones precursoras del cáncer, también pueden recibir tratamiento. Esto es a base de realizarse la prueba Papanicolao y la colposcopía. Si hay alguna lesión visible, podemos tratarla. Actualmente también existe una vacuna que protege contra ciertos tipos del virus del papiloma humano. La vacuna se llama Gardasil y protege contra los tipos 16 y 18, que son los causantes del 80% del cáncer de cuello uterino. Y el 6 y 11, que protege contra el 90% de los que causan verrugas genitales. También existe una prueba que sirve para detectar si tienes o no virus del papiloma humano y el nivel o intensidad de la infección. Esta se llama PCR y en CAFI la tenemos disponible. De mujer a mujer cuidamos tu salud ginecológica para que vivas en plenitud. Visítanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!